Juan y la bebecita se van a una cita ¡Rotista! Juan y bebecita se fueron a una cita Me abrió la balona, Juan la vio con una brava Les cuento lo que pasó cuando Juan se declaró Otra flechada que pateada y humillada se quedó Les presento, la chica es fuego Vamos a aclarar esto ahorita ¿Me dejes hablar? Mira, mira, ¿ya puedo hablar? ¿Me vas a dejar hablar? Yo me quedé calladita porque ves que se puede hacer muy perrita, ¿no? Si a mí me enseñan una foto que yo me besé con la bebecita Yo aquí lo acepto Primero sacaste la papa de la boca Cuando hablas así, todo el público le choca Otra vez el mismo cuento, todavía lo escuché a Vito Se agarra a puro chico, sigo a todo la visita Se tiene fresco, el galón de novela Le doy una semana y a nadie lo vela Mira, mira, ¿ya puedo hablar? Mira, mira, vamos a aclarar esto ahorita ¿Me dejes hablar? Mira, mira, ¿ya puedo hablar? ¿Me vas a dejar hablar? Yo me quedé calladita porque ves que se puede hacer muy perrita, ¿no? A ver, Sila, por favor Es decir que prefiere silicón Yo no busco buscar fama aquí, yo busco por el amor Ustedes pueden checarlo, arroba juanendurán, ese es mi instante Juan, no te estés haciendo publicidad Este chavo, nada más se viene a hacer publicidad Mejor les doy publicidad de las chicas ¡Fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Vamos! Una disculpa si ilusioné a alguien Si dije algo que estuvo mal aquí ¡Fuego, fuego, 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 fuego Gracias por ver el video.